¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si con la gente no viva no hay Ya no vaya a ningún lugar Yo quiero llegar No voy a llegar Si con la gente no viva no hay Ya no vaya a ningún lugar Yo quiero llegar No voy a llegar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo quiero que no voy Hasta que suceda Hasta que tu goza, y tu de mi Señor Y no me voy, a que se nos lleva Hasta que tu goza, y tu de mi Señor Y no me voy, a que se nos lleva Hasta que tu goza, y tu de mi Señor Y no me voy, a que se nos lleva Hasta que tu goza, y tu de mi Señor Y no me voy, a que se nos lleva Hasta que tu goza, y tu de mi Señor Y no me voy, a que se nos lleva Hasta que tu goza, y tu de mi Señor Y no me voy, a que se nos lleva Hasta que tu goza, y tu de mi Señor